Nuestro objetivo principal, el programa principal, es hacer proyectos open source que ayuden a la sociedad y en ese proceso aprender nosotros y compartir ese conocimiento que sea reutilizable y que cualquier persona del mundo pueda customizarlo y hacer lo que quiera con ello. Una de las cosas que más valoro es que ha mantenido todos sus valores desde el primer día. Es decir, que al final ha crecido de manera exponencial, pero el trabajo en proyectos, el compartir conocimiento, el compartir y aprender unos de otros y que todo eso fluya y que además sea como una válvula de escape del día a día, se ha mantenido tanto siendo 5 o 10 personas como después de dos años que hemos llegado a tener casi eventos de 300. Básicamente empezamos a crecer y empezamos a cada vez ver que la gente tenía más interés, que había una necesidad real en la idea que era de juntarnos como en la vieja escuela y hacer proyectos por diversión, sin egos, sin cosas así insanas. Empezamos un grupo muy chiquitito, 4 o 5 personas y ahora vienen hasta 15 o 20 personas, tanto de ese perfil, mujeres que de otra manera a lo mejor nunca se hubieran introducido en este ambiente tecnológico, como de personas diversas completamente, que vienen de otro background, psicología, educación social, pero siempre les ha gustado esto. Dentro de la comunidad nosotros lo que tratamos de hacer, aparte de colaborar con otras comunidades de mujeres, promovemos sobre todo el liderazgo de la mujer dentro de proyectos open source. Lo que queremos es que se sientan en un ambiente súper relajado, relajado de aprendizaje continuo y de empoderamiento para que sean capaces de desarrollar y de aprender desarrollando proyectos y liderando proyectos. Yo siempre venía a eventos con Aroa y empecé a traerla aquí, y José, que es uno de los organizadores, también se traía a su hijo, que es de la misma edad más o menos, que Aroa, Adrián, y lo hicimos de una manera muy natural, podían subir al escenario y jugar tranquilamente, y nuestra intención es que se animaran más familias, porque la otra alternativa es, o una parte de la familia se queda en casa porque no es bienvenida aquí, y no disfruta todo y no todo el mundo puede aprender. Entonces lo hemos introducido y queremos introducirlo, que cualquier familia pueda venir, y no solo venir y estar en una esquinita pensando que a lo mejor no es bienvenido, sino disfrutar también.